El otro día tuve una conversación con una chica con la que cabe en la cama que me recordó la importancia de la certeza como cualidad indispensable para crear atracción a una mujer que a ti te gusta y de hecho como es algo que todas ellas buscan en un hombre entonces en este vídeo voy a explicarte primero de todo la experiencia que tuve con esta chica que es pasar de conocerla en un bar a que estuviéramos juntos en la cama en unos 30-45 minutos y por qué es importante que tú seas capaz de hacer lo mismo y puedas desarrollar tu certeza y llevarla a otro nivel sobre todo si quieres una sola relación con una chica espectacular con la que sentirte respetado, apreciado y valorado y con la que estar a largo plazo con ella y luego también te voy a explicar cómo yo he podido desarrollar esa certeza a través de dos vías Número uno la interna y número dos la externa para que tú también puedas o empezar a desarrollar tu certeza como hombre o poder llevarla al siguiente nivel para atraer al tipo de mujeres que a ti más te gustan Hace un par de semanas salí de noche con mi amigo Diego y nada más entrar al local vimos a dos chicas preciosas bailando en la pista y decidimos acercarnos y conocerlas primero fue a mi amigo Diego y después de unos 30 segundos un minuto fui yo también y desde el primer momento como siempre entramos con tranquilidad, con relajación pero también con serenidad y firmeza con esa sensación de que sabemos lo que queremos, vamos a por ello y tenemos certeza entonces desde un primer momento pude notar la atracción que la chica con la que yo estaba hablando sentía por mí Diego lo mismo pero después de un par de minutos decidimos salir porque teníamos otros amigos ahí y queríamos relacionarnos un poco con ellos antes de estar solo con una interacción con una mujer y pasaron más o menos unos 40 minutos, una hora y volvimos a verlas y directamente fuimos cada uno con la suya las cogimos empezamos a bailar un poco con ellas con seguridad de nuevo contacto físico natural pero de nuevo certero y a mí no me gusta demasiado bailar no soy la típica persona que le encanta la salsa o le encanta poder estar perreando en la discoteca sino que soy una persona que me gusta más tener esos momentos en los que estoy delante de la chica simplemente hablando de cualquier cosa y teniendo un lenguaje no verbal que sea intenso entre nosotros dos entonces después de un minuto la lideré rápidamente y con confianza de nuevo yo apoyarme en la pared y ponerla a ella delante de mí y evidentemente estaba receptiva a todo eso ella también estaba teniendo cierto contacto físico de manera proactiva conmigo entonces yo ya sabía que las cosas iban bien en ese punto me lancé a besarla pero sin besarla los que hayáis escuchado algunos otros vídeos sobre MentorMence Brace una de las cosas que a mí me encanta hacer es poder mantener esa tensión sexual entre la chica y yo y poder lanzarte a besarla pero quizá quedarte muy cerca sin acabar de unir los labios o acabar de asumir que ya os estáis besando es una cosa que a mí me gusta bastante y que hago en ese punto ella estaba super receptiva a besarnos nos besamos durante un rato y pasaron literalmente unos 15 minutos 20 minutos Diego estaba con la suya también yo estaba con la mía y le propongo a la mía de decir ok vamos a tomar un vino a mi casa la chica acepta justo cuando se lo acabo de proponer viene Diego con la suya y le había propuesto lo mismo él a ella y estábamos los cuatro decidiendo ok pues vamos a salir a la discoteca y vamos a tomar un vino vamos hacia afuera las chicas tenían unas en el guardarropa los abrigos y otro momento que fue bastante curioso es que había bastante cola para poder coger el abrigo para poder dejarlo y cuando lo das te dan como una chapita con el número de tu chaqueta para que luego puedan cogerla directamente y en vez de esperar en la cola como haría prácticamente todo hombre lo que en ese momento Diego hizo que estaba adelantado fue decirles a las chicas hey dadme las chapitas se las dan él de manera certera de manera segura se salta toda la cola va directamente a la persona que está lidiando con el guardarropa y le da las chapitas cogemos los abrigos y nos vamos y las tías en ese momento fliparon un poco y de nuevo esto es una cosa que sube la atracción que ellas tienen por nosotros salimos del sitio y ni siquiera fuimos los cuatro juntos a tomar el vino sino que en ese momento yo lideré hacia mi casa Diego lideró hacia la suya y todo acabó bien caminamos 10-15 minutos llegamos a mi casa y pasó lo que tenía que pasar una experiencia memorable para ambos estamos en contacto aún con esa chica para vernos de nuevo entonces esta es la experiencia y después de haber estado juntos lo que ella me dijo a mí estábamos teniendo una conversación que a mí me gusta tener bastante que es preguntarle el pasado sexual amoroso a la chica con la que estoy es una cosa que me interesa y esta chica en concreto solo había estado con dos hombres antes que yo una chica joven 20 años y la última vez que estuvo con un hombre fueron hace unos 5 o 6 meses y comento todo esto por varias razones número uno yo en el pasado si alguien me contara hey acabo de conocer a una chica y en 40 minutos estamos en mi cama juntos lo primero que pensaría es guau probablemente la tía es una fresca es promiscua es una mujer que está con todo hombre y es la creencia que yo tendría en el pasado cuando la realidad es que no es que una mujer una mujer puede tener cierta predisposición a estar con muchos hombres o con pocos hombres eso es una realidad pero luego también depende de la persona que tiene delante teniendo esta conversación con ella lo que me comentó evidentemente es una chica reactiva de 20 años tiene un montón de opciones ya solo si dijéramos se instala Tinder cada día podría estar con un hombre distinto sin ningún tipo de problema o si sale de noche cada día podría estar con un hombre distinto sin ningún tipo de problema y me comentó que en los últimos meses había estado rechazando a todos los hombres que intentaron tener algo con ella algo sexual y le pregunté ok ¿qué es lo que hizo que estuvieras tan receptiva conmigo? y ella misma en sus propias palabras me describió la certeza la confianza con la que tanto yo como mi amigo Diego nos acercamos a conocerlas y no solo cómo te acercas a conocerlas sino cómo también lidias con toda logística toda la interacción entera hasta poder llevarlo a un punto en el que estáis teniendo una experiencia íntima juntos y es cómo tienes el contacto físico cómo la acoges cómo hablas con ella cómo de seguro comentas tus opiniones cómo de seguro explicas historias sobre tu personalidad sobre las experiencias que estás viviendo y básicamente me describió la certeza me dijo es que desde el primer momento que te acercaste a hablar conmigo pude ver en tus ojos que wow estoy delante de un hombre que me transmite esa seguridad un hombre seguro las experiencias que había tenido esta chica con los dos hombres anteriores eran personas que pueden ser buenos chavales pueden ser buenos hombres pero no tenían ese rasgo de certeza tan desarrollado y para ella fue una diferencia bastante grande entonces como decía al principio porque es importante que tú seas capaz de tener este tipo de experiencias no te digo cada noche porque no es que cada noche yo acabe llevándome a una chica a la cama sin ningún problema sino que depende de muchos otros factores las amigas como de receptiva está ella a esa noche estar con un hombre si tiene las reglas si quizá tiene ciertas creencias bastante más conservadoras hay un montón de factores que envuelven el hecho de que en tan poco tiempo puedas acabar teniendo una conexión sexual con una chica pero sí que es crucial que seas capaz de hacerlo algunas veces porque si nunca lo has hecho lo que sucede es que es posible que no hayas desarrollado las cualidades necesarias como hombre de liderazgo de energía masculina de confianza y sobre todo de certeza y esto es algo clave no solo para poder tener sexo esporádico relaciones con mujeres cada semana nuevas sino que es aún más crucial si lo que tú quieres es una relación estable con una sola mujer en la que tú te sientas respetado apreciado y valorado y este es el tema toda mujer da igual sus creencias si es más promiscua si es mucho más conservadora toda mujer quiere a un hombre seguro en su vida quiere a un hombre que le transmita la certeza y que sabe lo que quiere y va por ello y de hecho imagina todo de esta manera imagina una chica que quizá es joven como en este caso tiene 18 años 19, 20 hasta 23, 24 y no está del todo segura qué es lo que quiere hacer con su vida no está del todo segura sobre cómo poder comportarse en ciertas situaciones sociales tiene bastante falta de certeza y de hecho no solo las mujeres tienen esa falta de certeza sino que todas las personas en general lo tenemos hasta que podemos desarrollarlo entonces teniendo en cuenta eso es una chica que tiene muy poca certeza y lo último que va a querer es poder estar con un hombre que tiene esa misma carencia de certeza en su vida que se muestra inseguro en muchas situaciones sociales que quizá para tener el contacto físico no está del todo seguro quizá se lo pregunta a la chica para poder invitarla a casa es como muy 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 indirecto tipo quizá estaría bien te gustaría poder subir a mi casa y tomar un vino y probablemente ni siquiera se lo propondría la primera vez que se encuentran no quiere eso sino que quiere a un hombre seguro que le transmita esa certeza y esto lo hemos comentado en muchos vídeos pero lo que quiere una mujer es poderse subir poder subirse a un tren en marcha un tren que va a una destinación si o si va a estar ahí y algo a lo que se puede unir ya hemos hablado de las chicas que no tienen tanta certeza pero estoy seguro que algunos de vosotros diréis pero Alex yo quiero una mujer que sea más segura que tenga toda su carrera profesional bien desarrollada que sepa lo que quiere lo tenga claro no sea una niñata una cría y vale vamos a hablar sobre ese tipo de chica que es un poco más independiente quizá es un poco mayor 25 años 27 30 o quizá puede ser más joven pero tener muy claro qué es lo que quiere en la vida tener un poco más de certeza lo primero que debes tener en cuenta es que el 99,99% de mujeres caen en la primera categoría en la que se sienten inseguras en muchas áreas entonces para el porcentaje de chicas que sí que tengan esa seguridad es aún más importante ser un hombre certero ¿sabes por qué? porque ¿con quién crees que va a estar una mujer que esté segura de sí misma? una mujer que sepa dónde va que tenga claros objetivos y tenga clara su dirección en la vida va a estar con ese hombre que le transmite cero seguridad cero certeza el tipo de persona que no sabe lo que va a conseguir de aquí a un año que en momentos sociales se comporta de manera muy insegura muy indirecta muy rara va a estar con ese tipo de hombre o va a estar con alguien que igual que ella tiene un nivel de certeza alto alguien con quien compartir su vida y alguien que le pueda transmitir esa misma confianza que a ti ella te transmite entonces quieras a una chica con menos experiencia y más insegura un poco más joven más inocente o quieras a una chica que sea más segura aunque tenga su carrera profesional súper bien desarrollada sus objetivos su visión de la vida más clara ambas quieren lo mismo que es un hombre con certeza un hombre líder un hombre que tenga confianza que tenga seguridad entonces vamos a ir a cómo poder desarrollarla y te voy a hablar desde mi experiencia porque esto es algo que en los últimos años ha cambiado de manera drástica yo era una persona que en muchas situaciones sociales me sentía un poco perdido me sentía como que tengo un pie dentro y tengo un pie fuera cualquier cosa que intento iniciar acaba mostrándose insegura acaba mostrándose con falta de autoestima y acaba mostrándose con falta de certeza y es algo que he podido desarrollar entonces hay dos vías para hacerlo y de hecho tienes que usar las dos número uno es la vía interna y esto es algo más indirecto esto es algo más a largo plazo que es tener claros tus objetivos como hombre tener claro qué tipo de hombre eres tener claro qué tipo de objetivos quieres conseguir y tener claro qué tipo de personas quieres a tu alrededor entonces debes tener un plan debes tener un plan para poder prosperar en todas las áreas cruciales de tu vida al menos las tres básicas que es tu aptitud física y salud tu carrera profesional y finanzas y tus relaciones y vida amorosa tienes que tener mucha claridad sobre tus objetivos en estas áreas para el próximo año los próximos cinco años los próximos diez años y durante toda tu vida tienes que tener claro esa dirección como te decía antes debe ser el tren en el que ella quiere subirse entonces un tren no puede estar en marcha si no sabes su destinación tienes que tener clara tu destinación y esto lo puedes hacer esto en la ilita de Mentorman lo hacemos a través de un ejercicio súper extenso súper largo que requiere que te encierres 48 horas y no hables con nadie y respondas a una serie de preguntas pero la base es que de nuevo te hagas ese tipo esas tres preguntas ¿qué tipo de hombre soy y quiero ser? ¿qué tipo de vida quiero vivir en las distintas áreas? y finalmente ¿qué tipo de personas quiero a mi alrededor? tanto mujeres en un contexto amoroso sexual relaciones esporádicas relaciones a largo plazo como también hombres en un contexto de amistad y de negocios entonces una vez tienes eso claro lo que va a suceder es que cuando estás hablando con una mujer de lo que hablas tiene cierta fuerza detrás sabes lo que quieres sabes qué es lo que valoras en tu vida y sabes exactamente lo que tienes que hacer para conseguirlo y por ejemplo yo muchas veces hablo de libertad y hablo de todo lo que ya tengo en cuanto a libertad pero también todo lo que voy a conseguir en cuanto a libertad hablo muchas veces de lo que me va a encantar en un futuro poder tener mi jet privado mi avión privado para no tener que esperar en la cola durante horas para no tener que presentarme en el aeropuerto o con horas y horas de antelación para que nadie me diga que tengo que ponerme un cinturón inútil y que tengo que ponerme sobre todo ahora una mascarilla que no sirve de nada y cuando hablo de todo esto hay una certeza detrás que muestra ok esto no es un sueño esto es un objetivo y hay una diferencia muy grande entre un sueño y un objetivo un sueño es lo que toda persona tiene tanto el vagabundo de la calle como Jeff Bezos tenían un sueño que es ok quiero poder llegar a tener abundancia en mi ámbito financiero pero una persona tenía un plan y otra persona era un sueño todos queremos lo mismo estar sanos estar fuertes tener una mujer increíble a nuestro lado en lo que podemos diferenciarnos es que alguno de nosotros queremos muchas mujeres increíbles a nuestro lado y otros simplemente una con la que tener una relación estable y finalmente también queremos poder llegar a la maestría llegar a poder ser respetados en nuestro ser la autoridad en nuestra industria sea teniendo un trabajo poder empezar una empresa y conseguir la abundancia financiera todo el mundo quiere lo mismo pero lo que diferencia a las personas que acaban consiguiendo de los que no son los que crean un plan entonces ese plan va a poder transmitirte mucha certeza cuando estés hablando con una mujer además de el hecho que te va a ayudar a poder conseguirlo entonces es crucial que te sientes y que respondas a esas tres preguntas qué tipo de hombre quiero ser qué tipo de vida quiero vivir y quién serían las personas que quiero tener a mi alrededor tanto hombres como mujeres eso es la vía interna y a largo plazo de poder aumentar tu certeza como hombre pero luego hay una vía que es externa y de hecho para los hombres que han estado desarrollándose personalmente durante varios años que han logrado objetivos en las demás áreas en el ámbito profesional quizá en el de salud dicen Alex pero si yo ya tengo claro mis objetivos porque aún así cuando estoy delante de una mujer muy atractiva noto esta falta de certeza o quizá no no noto esto que tú me dices no he tenido la experiencia de conocer a una chica y en 30 o 40 minutos acabar juntos en la cama es porque es posible que te falte la vía externa y la definición de la vía externa es que en cada momento en el que tengas la oportunidad de ser atrevido lo seas repito en cada momento en el que tengas la oportunidad de ser atrevido lo seas eso significa desde el primer instante en el que te acercas a conocer a la chica que no lo hagas con un pie dentro y un pie fuera que rompas el hielo con ella y sea ella y perdona perdona con una voz súper baja con una tonalidad de mierda con un lenguaje corporal súper inseguro sino que cuando te acercas a conocerla te plantes delante de ella te plantes delante de ella y sea hey quería conocerte me pareces preciosa y he venido a hablar contigo con una sonrisa en la cara notará que eres serio con relajación he creado un vídeo hace unas semanas en el que hablo de esa relajación es crucial y con un atrevimiento y esto a veces es mental pero luego también es es un poco práctico que es que digas lo que está en tu mente empieza por ser directo no seas indirecto nunca con tus palabras eso ya en la en el primer momento en el que te acercas a hablar con ella luego cuando estás ya hablando con ella y estás pensando wow me gustaría poder tener un poco de contacto físico con ella sea tocar la mano el brazo acariciarle en vez de estar pensándolo ¿por qué no lo haces? hazlo hazlo con seguridad con fluidez no tiene que ser forzado ni mucho menos sino que tiene que ser todo fluido todo natural todo relajado todo calibrado pero hazlo de manera segura si quieres tener contacto físico con ella no estés pensando en hostia no estoy tocándola y no sé cómo hacerlo y quizá hay una mesa entre nosotros dos y quizá se lo propongo quizá no y luego no acabas haciendo nada sino que yo bloquearé muchas citas le hice de hecho el lunes estábamos en un bar nuevo al que fui con una chica teniendo la cita y la mesa era bastante grande entre nosotros dos y se lo dije de manera clara vamos a acercar las sillas y vamos a ponernos de lado para que estemos más cerca y se lo dije así de claro quizá no en todos los casos tienes que ser así de directo pero sobre todo si no estás acostumbrado a serlo hazlo hazlo porque ¿qué es lo peor que puede pasar? que la chica que te diga que no te diga ah no no estoy cómoda con el contacto físico genial sigues con la cita ningún problema y luego lo intentas de nuevo pero lo peor que puedes hacer es no hacerlo es no ser atrevido es no lanzarte lo mismo con invitarla a tu casa no lo hagas diciendo hey quizá te gustaría poder subir a mi casa estaría bien porque tengo un vino y está todo bien ahí podremos pasarlo genial sino que hazlo de manera segura de manera concisa hey tengo un vino vente a mi casa y podemos bailar un poco y tomar el vino rojo nada más así de fácil así de seguro y no tiene que ser algo súper mega que te conlleve muchísimo esfuerzo sino que es lo natural esta vía externa es el mismo tipo de certeza que tiene un cirujano que ha operado mil veces o ha operado cientos de veces a pacientes y sabe que toda acción que hace todo movimiento que hace no lo hace con inseguridad uy será será aquí donde tengo que cortar con el bisturí tengo que hacerlo así tengo que hacerlo así no tiene claro que es lo que tiene que hacer y lo hace y no es que lo haga de manera forzada o de manera innecesariamente agresiva no lo hace con tranquilidad pero lo hace con certeza y es lo mismo que debes hacer con una mujer y lo curioso es que todo esto se traslada a la cama también porque si es de un primer momento que transmites a la chica que no tiene certeza lo que ella sabe también es que de manera consciente o subconsciente es que cuando estéis en la cama tampoco vas a tener certeza y ahí es súper importante que no te muestres inseguro que no te muestres ay es así tengo que tocarte aquí está bien te gusta lo estoy haciendo bien y todo esto hace que la chica pierda el interés de manera instantánea contigo lo que quiere un hombre tanto en una cita tanto cuando te acercas a conocerla tanto en la cama es que tenga certeza cuando hagas cualquier cosa lo hagas con seguridad lo hagas con decisión lo hagas con un 100% de intención de hacerlo y de nuevo una analogía muy buena es que no intentes lanzarte a la piscina con un pie dentro y un pie fuera lánzate de golpe y a partir de ahí calibras y ves cómo van las cosas y de nuevo ahí la calibración social es crucial si por ejemplo acaricias la mano y la chica no está receptiva a ello o te aparta la mano evidentemente ahí no tiene sentido que te lances a por el beso lo mismo si estáis en tu casa e intentas lanzarte a por el beso y la chica no está receptiva en ese momento pues quizá tienes que dar un paso atrás y sea ok vamos a seguir hablando no significa que haya acabado la cosa sino que simplemente en ese momento no está receptiva voy a intentarlo luego pero es crucial que tengas esa calibración social pero a la vez que hagas todo con certeza lo haces miras su reacción y ves si continúas haciéndolo o no y luego también es crucial que cuando líderes cuando por ejemplo te explicaba antes pasar de bailar a tu estar apoyado en una pared y tener a la chica delante que lo hagas con certeza también que le extiendas la mano te coge la mano y puedas caminar con ella la lideres hacia el sitio donde tú quieres estar sea un sofá sea la pared sea donde sea entonces dicho esto si eres un hombre que quiere desarrollar esa certeza sí o sí que de una manera o de otra quiere tener a una o varias mujeres increíbles en su vida tener relaciones de calidad en las que tú te sientas respetado apreciado y valorado la analogía que quiero ponerte es la siguiente puedes intentar conseguir todo en esta vida siendo el lobo solitario la persona que está en la montaña en su propia cueva solo apartado de la sociedad sin hacer nada más que sus propios pensamientos sus propias teorías sobre la vida y ese lobo solitario a veces puede conseguir alguna cosa pero nunca 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 va a conseguir lo mismo que ese lobo que esté en una hermandad en una comunidad de otras personas otros hombres serios con este ámbito que están desarrollando no sólo su vida amorosa que es lo principal que hacemos en la élite de MentorMent durante un año sino que son personas que evidentemente son ambiciosas son personas que evidentemente ya han desarrollado con cierto éxito las demás áreas de su vida y están en ese punto en el que quieren llevar su vida amorosa a otro nivel cómo distintos serán tus resultados si vas solo o vas en un equipo de élite absolutamente distinto sería como intentar subir el Everest tú solo por tu cuenta lo puedes conseguir quizá pero tienes más posibilidades de acabar congelado muerto o no sé que te caigas por un precipicio y ya está nos olvidemos todos de ti pero si vas con un equipo de élite que te muestra el camino que te ayuda que te coge de la mano cuando estás a punto de caerte y que te impulsa hacia la cima no solo vas a poder llegar a ese objetivo sino que vas a llegar disfrutando del camino ¿habrá momentos duros? sí ¿habrá momentos de cansancio pereza decepción? sí pero también habrá multitud de momentos de gratitud de diversión y de pasarlo genial con hombres que son como tú y que están en ese mismo propósito así que si resuenas con todo esto verás que debajo tienes un enlace para reservar una llamada inicial uno a uno conmigo para que veas si tiene sentido que te unas a la elite de Mentorrent si encajas bien con lo que hacemos y si queremos trabajar contigo durante el próximo año para llevar tu vida amorosa al siguiente nivel dicho esto un placer estar contigo por aquí nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!